Por cuarto año consecutivo, las nuevas generaciones de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes presentarán su trabajo en el ciclo La Enat a Escena, el cual es una muestra de los avances en materia de actuación registrados por los estudiantes de la Licenciatura en Actuación y Escenografía, misma que se presentará en el Teatro Legaria del 11 de junio al 5 de julio, con funciones gratuitas los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. El ciclo comenzará con la significación de El Camino Rojo a Zabaiba, del escritor Óscar Liera, el cual, al igual que en sus demás obras, muestra un alto contenido crítico, donde reflexiona y cuestiona las estructuras sociales. Así lo señaló Sergio Carazo, alumno de la Enat. Liera muestra en sus obras un alto contenido crítico en el que reflexiona, cuestiona y señala las estructuras sociales desde la familia hasta la iglesia. El abuso del poder es uno de los grandes temas que definen el teatro del autor, generando un análisis potente que invita al espectador a recapacitar sobre la responsabilidad social que compartimos. La injerencia política que Óscar Liera tuvo encontró cauce en su labor artística, significando un ejemplo de compromiso social que se manifiesta en el trabajo cotidiano. Sea en sátiras como Cúcara y Mácara, o en obras de tono más bien ético como El Ginete de la Divina Providencia, el compromiso mutuo que nos debemos como parte de una comunidad, representa en el dramaturgo un rasgo ineludible de su propuesta artística. Además de esta obra, también se presentará las visiones de Simone y Juana, la cual está basada en el conocido relato de Juana de Arco, y será puesta en escena del 25 de junio al 5 de julio, bajo la dirección de Martín Acosta y un elenco conformado por Karen Alicia, Jorge Rojas, David Daniel, Noel Díaz y Alejandro Romero, todos ellos alumnos de dicha institución. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Valdemar Flores.